Ahí viene un dinosaurio Soni El chile está comiéndose Cua 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 El patito no quiere comer El patito no quiere comer Cua cua Ve que hay un tigre más grande Tigre Mi chile mi chile Mi chile mi chile Te llamo el show Chile Ya está Mami Mira, mira, mira Que va a hacer tigre Mami 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 Ay Ay Ese tigre sigue vivo Ay 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 Santiago Tú También Mami 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 Compi Mami 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 se ha asustado tigre se ha asustado tigre vamos a hacer aquí un día de campo acá tenemos otro acá hay otro, la tortuga que bonito otro a ver Santiago a ver a ver a ver a ver ese es malo, ese es negro que no se ha asustado bebe bebe ¡Gracias!